Canal Vive presenta Con el auspicio de Arepas en Chile, como hecho en casa Águila Express, con nosotros tu encomienda de que llega, llega Ibermalt, el auténtico sabor de la malta, ha llegado a Chile Smoothix, ven a disfrutar Smoothix y Milchay Entrepanas, los más ricos sándwiches para compartir Mister Chef, la fusión perfecta entre Venezuela y México Macizos, ven a conocer y disfrutar Macizos Fast Food Sabor Andino Venezolano, el auténtico sabor de Venezuela El Vino Tinto, el primer periódico venezolano en Chile Sin Fronteras ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes a toda la comunidad migrante y a toda la comunidad chilena Nosotros nos encontramos acá en tu programa Sin Fronteras Yo soy Lucendi y hoy estoy con Rodolfo, uno de los integrantes de Red Apoyo Solidario Muchas gracias Y estamos celebrando el Día del Niño en el Teatro Novedades Eso es correcto Ok, este Día del Niño pasa fuera de lo normal porque es para los niños inmigrantes De cualquier nacionalidad puro pueden haber asistido acá Sí, nosotros tenemos normalmente actividades que van directo a la comunidad migrante En general En general Y esto, yo cuando entré, lo primero que me sorprendió fue que estaban todos los niños bailando Habían unas actividades muy muy buenas Van a haber completos, van a haber una chica que contó Cuentacuentos Cuentacuentos que a mí me tocó muchísimo por cómo interpretó eso del niño que migra El niño inmigrante fue bastante sensible De hecho, se me fueron los ojos Y hubo un niño también que le preguntaron de su nombre y eso Y le preguntaron, ¿y tú dónde vives? Como que en qué comuna o en qué sitio Y dijo Caracas O sea, ahí te reflejas la inocencia del niño que migra Y que aún no está consciente de qué es lo que está pasando a su alrededor ¿Cómo ustedes atacan esa sensibilidad de los niños? Porque son como los más sensibles Los padres afrontan una realidad pero también el niño afronta otra Mira, bueno, nuestra ONG tiene aproximadamente dos años Haciendo actividades en pro de la comunidad migrante aquí en Chile Gracias al apoyo de la comunidad chilena y la comunidad extranjera Que radica en este país Hemos podido lograr ayudar roperos solidarios Este tipo de labores como el día del niño Y bueno, la sensibilidad de los niños se ataca directamente desde la casa Porque quienes tienen más contacto directo con ellos son sus padres Entonces, esa parte nosotros la hemos tratado como con charlas Tenemos un ciclo de charlas que va a iniciar el próximo mes Ese ciclo de charlas nos ayuda a los padres a crecer en migración en este país Y ayudar a transformar esa realidad en los niños Para que los niños, a pesar del cambio tan radical que tengan Puedan vivir una infancia feliz Puedan adaptarse también Eso es correcto También me comentaste que el teatro, la municipalidad se lo donó totalmente gratis Sí, por ser una labor social tuvimos contacto con la municipalidad de Santiago A quien agradecemos este apoyo Y bueno, ellos nos pudieron colaborar con el teatro sin ningún tipo de pago Al igual que todo lo que ves allá adentro El show del chico violinista, la chica contacuentos Ellos son personas emprendedoras que se dedican en este país a realizar sus actividades Y que enormemente tuvieron el placer de ayudarnos el día de hoy sin ningún costo adicional También existe la Sociedad de Venezolanos en Chile Que es una sociedad creada donde hay cualquier cantidad de gente o ONG Que realizan actividad por los migrantes en este país Y ellos nos ayudaron con los 100 regalos Porque esta actividad fue para una convocatoria de 100 niños Y nos ayudaron con los 100 regalos, al igual que el carrito de completos Hay gente que nos ayudó con la comida Que se lo regalaron, por cierto Me estás contando tras de cámara que se lo regalaron El carrito nos lo regalaron para que se quede con nosotros para otros eventos De verdad que mira, nosotros hemos tenido un impacto muy satisfactorio En la comunidad chilena para ayudar a los migrantes Y de verdad, nada que decir Nada que decir de la comunidad, del apoyo, de las convocatorias Nosotros, cualquier convocatoria que hagamos en pro de ayudar a la migración Siempre ha sido exitosa Y siempre hemos contado con el apoyo valiosísimo De una serie de personas Y una cantidad de gente que está detrás Que hace que esto sea posible Ahora, retomando el tema de los niños Cuando ves a los niños recibiendo los regalos Cuando los ves pintando Yo me perdí ahorita en ellos Yo, de verdad, mi atención me absorbió Porque es muy distinto conocer historias de migrantes ya en los adultos Que también afecta Pero cuando ves a los niños que son los más inocentes Es difícil de herir Porque tocó la parte fácil como de venir ya grandes Es otra manera, otro proceder Ahora, ¿qué sienten ustedes cuando logran esto? Y ven a los niños repartiéndose los regalos Los ven comiendo, los ven disfrutando Los ven en este ecosistema Que los hace crecer un poco Y los hace olvidar a los padres también Del proceso que están pasando como migrantes Mira, de verdad, una satisfacción sumamente grande Es algo que llena, es algo que nutre Es algo que de verdad No tiene precio, no tiene valor Y es un sentimiento inexplicable Te llena la vida Te llena el saber que estás aquí Haciendo una acción Por algo que vale la pena Por un migrante que a lo mejor tuvo una situación difícil Pero que a pesar de todo Tú puedes llegar a ellos y transmitirles felicidad Alegría y poder cambiar esa historia Y hacer de esa historia algo mejor Hoy por lo menos para nosotros es muy gratificante El tener sonrisas en los niños Los niños te agradecen con una sonrisa Su sonrisa es lo mejor que nos ha pasado a nosotros El día de hoy Esa sonrisa, de pronto ese beso, ese abrazo Que te dan los niños Eso nutre mucho, llena mucho Y nos llena de fuerzas, evidentemente Para poder hacer que esta labor siga adelante Adolfo, también otras cosas en las cuales tú Como ONG o como ciudadano venezolano emigrante Estás haciendo otro tipo de ayuda Estás dando otro tipo de ayuda ¿Tienes alguna información sobre eso Que le quieras compartir a toda la comunidad venezolana O la comunidad emigrante que se encuentra aquí en Chile? Bueno, nosotros nos pueden seguir por las redes sociales Arroba Red de Apoyo Solidario en Instagram Igual en Facebook Y bueno, nosotros realmente podemos Tenemos un sinfín de cosas En los que los podemos evocar Para poder ayudarlos A resolver ciertos problemas o necesidades Que como migrantes, evidentemente Vamos a tener en este país Entonces, nos pueden escribir Tenemos nuestro correo electrónico Arroba Red de Apoyo Solidario Arroba Gmail No, es Red de Apoyo Solidario Arroba Gmail.com Igual por ahí Todas las necesidades que nosotros podamos Acudir, entender o acoplar Las podemos hacer Con mucha gratitud Y con mucha necesidad de ayudar Para que se puedan solucionar muchos temas Tenemos casas de acogida Donde podemos ayudar a migrantes Nos suscitó un caso de una chica Que venía embarazada No tenía donde vivir Estaba pasando una situación difícil Conocimos también una ONG chilena Que tiene una casa de acogida Para este tipo de casos Solamente chicas con sus bebés Donde les dan apoyo Donde les dan charla Donde les dan cualquier cantidad de cosas Entonces nosotros Nuestro lema es Hagamos redes de comunicación Para ayudar a quien más lo necesita Red de Apoyo Solidario Se encarga de eso De ir tejiendo redes Y ir llegando a todo ese sinfín De ONG Y de ayudas que existen en este país Para poder brindárselo A quien más lo necesite Nuestro público es Migración general Siempre y cuando tengan un grado De vulnerabilidad Que les podamos ayudar y servir Yo creo que el caso El caso El caso El caso de Yesenia Es un caso Que creo que pronto Vamos a traer acá a las pantallas Para que se conozca Para que ella relate Y sé que tú tuviste Una parte muy importante acá Ya nosotros tenemos que despedir Nada Rodolfo Gracias por la atención Gracias por recibirnos Por hacer esto realidad Para los niños También en este día tan importante Y nosotros seguimos haciendo Abriendo puertas Abriendo ventanas A toda la comunidad inmigrante Para que sepan que hay personas Que también Que están pasando por estas condiciones Y pueden contar Tanto con personas como tú Como organizaciones también Que se abocan A este tipo de servicio Y gracias a ustedes Porque igual son Un canal de comunicación Para que esto sea visible Ante una sociedad Que necesita estas cosas Y el papel de ustedes Es muy importante De verdad se les agradece Enormemente El que hayan asistido Y el que hayan Haber podido cubrir Este evento Gracias Rodolfo Que estén bien Bueno nosotros vamos a seguir acá Un buen rato Compartiendo con los chicos Y no me queda más Hay que decir Que esto es Sin Fronteras Somos más Yo soy Lucent Y así Mucha parte de ello Bueno yo me encuentro Aquí con Trina Una de las sorpresas De la presentación de hoy La situación de Día del Niño Con la gente De Red de Apoyo Solidario Trina una de las cosas Que a mí me Me tocó mucho Fue ese relato De ese extracto Del cuento que trajiste Cuéntame un poquito de eso Bueno siempre Estoy buscando alternativas Diferentes a las pantallas Para hacer actividades Con mis hijos Y una de esas Ir a la biblioteca Y en una de las visitas A la biblioteca Mi hija mayor Que tiene 10 años Vio este cuento Que se llama Otro país Y lo pedimos Y lo llevamos a casa Ella lo leyó primero Que yo Le dije Mamá tienes que leerlo Te va a encantar Pero vas a llorar ¿Qué edad tienes ella? Tiene 10 Tienes 10 Y tú le diste el cuento primero Y le diste a tu mamá Cuidado porque vas a llorar Ella bueno Me lo advirtió Y efectivamente La primera vez que lo leí Fue Fue muy confrontador El poder ver Ver como Se le daba aquí Como estructura Como Como nombre a tantas cosas Que sentimos los migrantes ¿No? Y cuando vi la oportunidad De participar acá Como cuentacuentos En las fiestas Ya del niño migrante Dije Este cuento tengo que llevarlo Y fue a la biblioteca Y lo volví a pedir Y lo más difícil Es leerlo sin llorar Pero ya después de la tercera Pues Como madre Y ahora que tienes Tienes la fortuna De tener a tu niña acá Eso ya es un paso enorme Pero como madre Ya no tienes que lidiar Con la nostalgia Que Tu nostalgia Individual Sino también La de ella Porque ella también Deja amigos Deja lugares Deja costumbre ¿Cómo hace el trabajo De la madre Para pelear Esas dos realidades? Yo veo que La mamá Tiene La carga emocional Más pesada En esta migración Familiar Porque es el papel De contenerse Ella principalmente Porque si las mamás No estamos bien Pues la familia No va a estar bien Y estar Con Con esos sentidos Agudizados Para poder leerles Las miradas Poder escucharlos Poder hacer la pausa Que necesite Para conectarme Con ellos Y saber que es lo que Verdaderamente están sintiendo Porque la migración Es un costel de emociones Que son tan diversas Tanto De alegría Como Están repartiendo Los regalos Por todas las cosas Nuevas que hay Todas las cosas Las que tenemos acceso Que antes no teníamos Pero también es la tristeza Y la nostalgia Todo lo que dejamos atrás Quiero que como madre Tome las cámaras De Sin Fronteras Y le deje un mensaje Unos 20 segundos A todas esas madres Que están acá Con sus hijos Y las que también No tienen la fortuna De tenerlos acá Wow Bueno La maternidad es un llamado Y yo sé que No nos dan cargas Que no podamos llevar No vivamos Este proceso solas Busquemos apoyo Busquemos apoyo emocional Busquemos apoyo Para poder Superar Este proceso migratorio Cada proceso es individual Pero Estando conscientes De nuestras debilidades De nuestras necesidades Podemos conectarnos Más fácil Con las de nuestros hijos Y así poder apoyarlos En este proceso Trina Un placer Gracias Muchas gracias Nosotros vamos a seguir Disfrutando Con Sin Fronteras Aquí está Ajá El libro Con Sin Fronteras Lo que es el Día del Niño Acá con la gente De Red Apoyo Solidario En el Teatro Novedades Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!